Gracias. Gracias. Salamu Alaikum Wa Alaikum As-Salaam Wa Alaikum As-Salaam Wa Alaikum Salamu Alaikum Salamu Alaikum As-Salaam Azam Alhamdulillah O Gracias. Sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué tipo? esquina. Sí, sí. 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 Escucha Sí seguridad Ah, sí. Sí. Sí lailla Y nosotros sabemos que la sociedad es dinaria y la sociedad es democrática. La gente tiene mucho trabajo. Por ejemplo, se encuentran el director. El director requiere ayuda a los ayudantes. Por ejemplo, tenemos una directora de la mesa. ¿Quién es ayudada a la obra? En su parte del nacimiento, el nacimiento del nacimiento, el nacimiento del nacimiento de los representantes en las obras de la escena. El nacimiento del nacimiento de la crema del isno. En que no hay ni que requerirme toda la crema de las ideas. ¿Pero que tiene que eliminar alguien que tiene que ver con el shield? Pero no, en el caso de que quiere eliminar a alguien, no ¿Dónde lo que le hicieron el autor? En tía que es una gran cantidad dellobre, que se presentaba algo como una pidele de al Padre, o que era lo que era muy importante, El seré el esmeralista. ¿Qué es lo que se puede hacer? El gobierno es el poder de la humanidad. El poder de la humanidad es una forma de la humanidad. Selecciona el poder de la humanidad. Selecciona la humanidad. ¿Tú? ¿Mien la humanidad? Ahora vamos a ver el poder de la humanidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que dice? 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 ¿Déluya preguntando? ¿ 모 씨 este? ¿Dónde enseñar elkun? ¿Dónde enseñar el discussion? ¿Dónde enseñar el suelo? ¿Dónde enseñar la edición? ¿No se cells que tiene luz? ¿De información, la receta? ¿Dónde enseñar la edición? ¿No pueden enseñar que eran los que se tenía reconcile? ¿No han aparecido los que había Estado en swoamos? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Tenظيم الجيش بدأ عن طريق إيه؟ كان بقبل أول أن ت Tackomis III يaniectados en穿 tieneعاملة ويằ بين حرب المفاجأة والاستباقية أو يؤسم الجيش للكلب وجناحين وكلام هذا كله كي 하는 summa hablé وكرت Hold Nos III من أحد الملوك الدولة الحديثة طيب بحب المفاج Pastor كطعب belonged to our civil class مثلا ويقبل قلاعsn مثلا ويوجدت Até Kitebaia في سكندرية Pero esto no es en el camino. No es en el acero, ni en el acero, ni en el acero. Así que es como ella. La acero era una acero. La acero era una acero. Era una acero. Era una acero. Para poder ver los ejes. Para poder ver los ejes. El ejes que había hecho el ejes por el pueblo. Y poder hacer los ejes. ¿Tocí? ¿Quién? 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 كانوا بينقبوا عن الملك في إدارة الأقليم لكذا لما نلاحظ أن بعض الملوك احتفظ مثل النمحات الأول احتفظ بعلاقات ودية بينه وبين حكام الأقليم وبينه وبين البلاد الأخرى حكام الأقليم هم كانوا مفروض بيعملوا كانوا بيعينون بواسطة الملك يعني ما كانوش بيتعينوا كانش بيختارهم الوزير مثلا لا وما كانوا بتعينوا بواسطة مين الملك هو اللي بيختارهم وإيه موظفتهم إنه هو بينوبوا عن الملك في إدارة الأقليم يعني بدل ما الملك يروح الإقليم دوت والإقليم دوت والإقليم دوت والإقليم دوت لا هم بينوبوا عنه هم اللي بيحكموا بدل منه طب كانوا بيعملوا إيه كانوا بيحفروا الطرع وبيخزنوا الغلال يعني المحاصيل اللي بينتجوها ¿si es el Eramín de la Iglesia? sí ¿hay nadie tiene su opinión? no entonces el Eramín de la Iglesia es el Eramín en el Eramín de la Iglesia de lo donde tiene que decir que el Eramín ¿el Eramín de la Iglesia? ¿el Eramín de la Iglesia? sí, está. حكام الأقليم كانت los miembros del psoe el conmembros días y en los ayuntados, ¿quiénes los extremos? el hakem el miembros el miembros o el Fereaud ¿y qué pinceló su dimos? los sabéis adiar el miembros del psoe en el miembros de la biblia el miembros de la biblia los peranitas de suyo ¿qué pasa? Hifo el trá, y el ámbro y el ámbro. Sí, significa que se refiere el trá, y se refiere el trá, y se refiere el trá, y también se refiere el ámbro. ¿Qué? El ámbro. ¿Qué? Sí, sí. ¿Tienes? Si fuiste, yo me pregunté por ejemplo, ¿por qué no hubieron los miembros de la guerra? ¿Qué? ¿Por qué no hubieron los miembros de la guerra? Porque era así. ¿Tienes que nos dáles más miembros de la guerra? No hay mucho que los miembros de la guerra. Sí, eso sí. Porque siempre los que empiezan al pueblo y empiezan a la parte otra y empiezan a las heridas, se lesionan, se lesionan y se lesionan. ¿Qué es lo que se haces? Entonces, si hablaste de la historia, que los miembros eran grandes de la ciencia en la ciencia. Estaban abiertos en la ciencia y se abiertan en la ciencia. ¿Qué hacen los miembros de la ciencia en la ciencia en la ciencia? ¿Cómo se ayudan a hacer una emperatoria en la ciencia? ¿Tecsimum el jayón a la ciencia y a la ciencia? ¿Tecsimum el jayón a la ciencia y a la ciencia? Y dice que esto ayudó a los miembros de la guerra En el enticado Y también ellos Hacerar la guerra Estabaquilla ¿No? Hemos hecho Hacerar la guerra Estabaquilla Y los nizieron Alguien 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 Para que no se sigen la caja en la historia Por favor. Por favor Levia que por aquí Leляbt el guión O lebo el guión Por la historia En el jane ¿Tú? ¿No? Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 Me refiero a lo que hablo con ellos Porque los que hablanan y ayudan en la defender de las ciudades Nosotros no se dice que esto es algo Esa es la vida de la vida Entonces, los que ayudan a hacer No? El maestro es el que ha hecho Basic el que ha hecho Es decir, no dice que haces Aquí el que ha hecho Es que no es lo que haga No es lo que te yapıyor Entonces, ¿qué crees a la que está haciendo El que va a tener Que lo que haría La creer Y que había en el gilal, en el gilal, en el gilal. Pero es que es lo que es necesario que puedas saberlo en la edad de la acción. ¿Puedes decir que no tienes una pregunta? ¿Qué es la diferencia entre las escuelas y las escuelas? Las escuelas pueden ser escuelas pueden ponerse escuelas y pueden ponerse escuelas para que no se pierdan a las escuelas para la escuelas en los jerogos había sido escuelas miles de salida ni tenía una escuelas como la escuelas de la escuelas y las escuelas de la escuelas hacia las escuelas hacia la escuelas hasta la escuelas de la escuelas de la escuelas de la escuelas de la escuelas. Y regresen de los berencianos de B peoples en Pobre y la emis y están relacionados con una manera de que 400 euros. La propia creación es el forma de la hoja de los servicios de los centros de Colombia. Pero es un encuentro con todo como una copia de los centros de la Comunidad Eustacheia. Es una Havela, no hay una o entretenida o dos, pero con una coja de los centros de los centros de la Comunidad de Colombia. Y una fuente de la Comunidad de los centros de los centros de los centros de la Comunidad de Colombia. Una de las cloveras de la Comunidad del mundo. Y también una creación de la Comunidad de la Comunidad del Allágenera. como el presidente de la Iglesia de la Iglesia, que ha entrado con el pueblo de la Iglesia, para asegurarme de la Iglesia. ¿Qué tal vez que me haces? ¿Muede que me haces? ¿Me puede que me haces? ¿De qué haces? El presidente de la Iglesia, el presidente de la Iglesia, a la Iglesia de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no se haces? ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal!